Un 12 de mayo de 1912 se decretó Día Internacional de la Enfermería en honor al nacimiento de Flores Nightingale, madre de la enfermería moderna, ocasión para reconocer en nuestro país el trabajo realizado por los auxiliares de la salud. Lo hacemos de esta manera ahora, más aún cuando Nicaragua está prosperando cada día más y nuestra profesión está tomándose muy en cuenta. En esta actividad se entregaron diplomas a enfermeros y enfermeras que cumplieron más de 25 años de ejercer esta profesión. Para nosotros es un reconocimiento a la labor que ellos desarrollan diariamente desde sus puestos de salud, desde las visitas casa a casa y todo ese desarrollo para garantizar realmente la salud de nuestra población. Una atención que se brinda con conocimientos, con calidad, pero también con cariño y amor. Enfermería no solo brinda salud, también consejería, enfermería es humanismo, enfermería es ciencia. Entonces enfermería ha sido una carrera de la cual no me voy a arrepentir nunca de estudiarla. Tengo la dicha, la grada de trabajar en el hospital La Mascota, trabajar con todos los pacientes pediátricos en la unidad de cuidados intensivos y trabajar con los niños es algo muy bonito. De los niños uno aprende bastante. Un total de 1.200 enfermeros disfrutaron de una mañana de mucho amor junto a sus familiares que los acompañaron en este grato día donde se les agradece por su labor tan humanitaria. Sinaia Espinosa, TV Noticias.